Tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se arborotan Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se arrebatan Momento to C-C-C-C-Con Vos Quiero estar con Vos Bairar con Vos recorder con Vos fumar con Vos tomar con Vos lo tu con vos y que me va a hacer nochtas Tengo todo lo que quieren la guaya, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la ponen loca, bailan, gozan y se arborotan ¿Dónde está la sangre, vida? ¿Dónde está la sangre, vida? ¿Dónde está la sangre, vida? ¡Suscríbete al canal!